Hola, soy Paulino y te doy la bienvenida a la conferencia Adquisición en el Aula. ¿Alguna vez te preguntaste si puede existir una manera más natural y efectiva de enseñar idiomas? El objetivo de esta conferencia es aprender, dialogar y poner en práctica alternativas innovadoras. Vamos a dejar un poco de lado los métodos tradicionales centrados en mucha gramática explícita y vocabulario descontextualizado para pensar más en el input comprensible, en los enfoques comunicativos, en la instrucción guiada por los principios y teorías de adquisición, haciendo que el aprendizaje del idioma sea más práctico, natural y comunicativo. Durante un mes, del 15 de abril al 15 de mayo, exploraremos estas teorías y estrategias prácticas a través de presentaciones, entrevistas, sesiones de preguntas y respuestas. También podrás ver ejemplos de clases de inglés pregrabadas y temas de clases de guaraní en vivo para que puedas participar y tener la experiencia de aprender un idioma desde cero. También tendrás la opción de participar en laboratorios de prácticas para comenzar a desarrollar las habilidades necesarias para enseñar con acercamientos más comunicativos y basados en las teorías de adquisición de la lengua. Es decir, una enseñanza respaldada por la ciencia y la investigación. Si tú ya enseñas de esta forma, también te invito a participar de esta conferencia para compartir tu experiencia y por qué no aprender algo nuevo de otros profesionales de la enseñanza de idiomas. Inscríbete ahora, consulta la opción de beca si la necesitas y nos vemos en la conferencia Adquisiciones del Aula. Adquisiciones del Aula.